Continuamos adelante en nuestro programa semanal y lo vamos a hacer a continuación haciendo terapia y para hacer terapia pues qué mejor que saludar a nuestro habitual colaborador psicoanalista Fabio Alves, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenos días, qué alegría una vez más y vamos allá a hablar un poquito acerca de emociones, acerca de salud psíquica y hablar un poquito de mecanismos de defensa. Pues sí, ese es el tema. Bueno, antes de meternos en materia, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya estamos metidos de lleno en la parte final del mes de marzo. Estamos a punto de que llegue el calor, ¿eh? ¿Ya estás preparado? No, la verdad es que va muy demasiado el año, ya estamos en marzo, dos mesitos ya estamos en el medio del año y vamos. Pues sí, así es. Bueno, aunque todavía estamos metidos en plenos carnavales aquí, tú sabes que para fiestas no hay quien no gane, estamos ahí casi ya más de un mes de carnavales, todavía queda un poquito hasta finales de este mes de marzo cuando lleguen aquí al municipio de Moen que será cuando ya pues ya le llegamos adiós a estos carnavales. Sí, 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 verdad. Y bueno, un momento para disfrutar y olvidar un poquito todo el sufrimiento, las penas y bueno, el carnaval tiene ese poder, ¿no? De conectar a la gente y de pues y de unir las clases sociales y que todos se vayan a la calle sin preocupación quién es más, quién es menos, no, son todos. Pues sí, mira que no lo habíamos comentado hasta ahora, pero sí, es verdad y aparte nos viene bien también dentro de tus habituales temas, pues una fiesta sobre todo que se vive en la calle que nos conecta, ¿no? Ya a veces estamos todos en nuestras casas y no, prácticamente no nos vemos o no nos queremos ver y en esta ocasión nos vemos prácticamente por obligación, ¿no? Y lo pasamos, lo pasamos en grande. Sí. Bueno, en fin, ya lo, un poco ya ponía sobre la mesa, vamos a hablar de proyección, mecanismos de defensa, bueno, antes de entrar en materia, en líneas generales de qué es lo que, de qué es lo que vamos a hablar y exactamente de este tema. Por cierto, te voy a dejar a ti que lees una frase por ahí que también explica un poquito todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Sí. Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Es una observación y una, pues una característica que nosotros tenemos y que se suele saltar, se suele significar un recurso muy, muy importante, incluso en el proceso de terapia, en el proceso de análisis, es justo cuando una persona saca la capacidad de proyectar, o sea, de coger el propio mundo y proyectar hacia al otro, hacia el mundo y bueno, eso pasa de manera en general inconsciente, no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, es parte de un rol de recursos, proyección es solamente uno de los recursos de lo que Freud descubrió y clasificó como mecanismo, un mecanismo, un mecanismo de defensa, o sea, un mecanismo en el cual el aparato psíquico se utiliza para expresarse y sin que eso genere demasiado sufrimiento o sin que se pueda entrar en contacto con, en contacto con contenidos emocionales que en determinado momento no hay, eh, no hay estructura para, 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 para afrontarlo, o sea, ah, si hay algo que yo inconscientemente no puedo afrontarlo, reconocerlo o entenderlo, ah, o tener un autoconocimiento de mí mismo, de mí mismo, mucho más fácil de eso, es más fácil decir que es el otro que tiene, no yo. Ya. Bueno, y por ahí, como siempre Freud, los mecanismos de defensa, no sé si antes de hablar un poco más, quieres ya meter ese primer vídeo que traemos para, para un poco meternos en, en este tema. Sí, una, una definición general de lo que serían los mecanismos de defensa y bueno, hoy hablaremos de, específicamente de la proyección, pero vamos a, a saber un poquito más de manera, de manera general, lo que significa, lo que significan los mecanismos de defensa. Pues lo vemos, es el primer vídeo para entrar en, en este tema, la proyección, mecanismos de defensa, en este vídeo a continuación lo, lo explicaré un poquito más. Tu mente no busca la verdad, solo busca protegerte. Nuestra mente tiene un trabajo bastante arduo, buscando constantemente un equilibrio entre nuestros deseos y nuestra moral, y manteniendo a la vez contacto con la realidad ante los diferentes peligros que afrontamos al día. Para ello se vale de diferentes defensas para mantenerse a flote y no llegar al colapso. Es lo que Freud describió como mecanismos de defensa. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto y qué es lo que nos ha explicado en líneas generales y de manera resumida, Fabio? Bueno, sí, eso, tu mente no busca la verdad, busca protegerte. Entonces, es decir que tenemos que admitir la posibilidad de una, de que, oye, tenemos igualmente nuestro mundo, nuestro propio mundo, nuestra moral, nuestros valores, y que todo eso lo proyectamos hacia afuera de una manera mucho más contundente de lo que, de lo que imaginamos. La proyección, por ejemplo, puede tener diversas, como siempre, diversas intensidades, y esas intensidades es lo que define como una proyección sana o una proyección enfermiza, o un problema y algo que necesita terapia. Una prueba y un ejemplo de la proyección muy sencilla es, por ejemplo, cuando tenemos en nuestro círculo social una persona que a nosotros es importante, puede ser una, puede ser nuestra pareja, puede ser una, un familiar, que está embarazada, y por la importancia que esta persona tiene en nuestra vida, y bueno, por estar en un momento tan especial, ¿no? Es muy posible que de un momento a otro, en las calles, empezamos a ver un montón de personas, de mujeres embarazadas, como si, oye, de una hora a otra, de un momento a otro, todas las personas, todas las mujeres están embarazadas, entonces, ¿eso qué? Antes no había eso. Entonces, es una prueba que estamos proyectando un momento importante, un momento marcante nuestro, hacia afuera, ¿no? Igualmente tenemos otro vídeo específicamente hablando de la proyección y vamos desarrollando otro. Pues vamos a ver también este vídeo sobre la proyección y sobre esto que habla Fabio, que seguro que nos ha pasado a todos aquellos que seguramente en algún momento hemos estado en ese momento tan importante. ¿Por qué se dice que aquello que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos? Ese espejo en psicoanálisis se llama proyección, y tal es un mecanismo de defensa por el cual el sujeto atribuye a otras personas sus propias virtudes, defectos, carencias o culpas. Se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios, porque generan angustia o ansiedad. ¿De qué manera la proyección puede complicar nuestra comunicación con los demás en la vida diaria? Ver, como comentabas, pues el ver esa proyección en otros muchas veces explica muchas cosas nuestras. Te iba a preguntar, de manera positiva y negativa, ¿no? Porque esa proyección que vemos en los demás quizás son cosas o que no queremos de nuestra personalidad, o también la parte negativa que también seguramente que la tienen, ¿no Fabio? Sí, sí, sí. Proyectar igualmente puede, aparte de significar un mecanismo de defensa como habíamos propuesto, puede significar también un mecanismo que nos impide de, oye, de mirar el mundo tal cual es, y peor, nos impide de ver las personas, sobre todo las personas importantes en nuestra vida, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros amigos, con sus propias características, con sus propias cualidades, con su propia manera de ser, ¿no? Y puede generar una distorsión muy, muy grande, muy importante de la realidad, ¿no? Es decir, podemos, por ejemplo, destacar la relación de pareja, en donde podemos tener la típica pareja que, donde las dos personas están juntas, se quieren, pero viven criticándose, se critican, se critican, se critican, y cuando esta crítica, que en general suele pasar un montón, es porque el otro no hace las cosas de la misma manera que yo, o sea, pues yo soy muy, muy puntual, mi pareja no es puntual para nada, entonces la critico, la critico, la critico, la critico, la critico, yo hago las cosas de una manera más tranquila, mi pareja hace las cosas de una manera mucho, con más prisas, con una otra velocidad, entonces en vez de aceptar, en vez de aprender, no, yo la critico, 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 critico. ¿Por qué? Porque sobre todo es un proceso de proyección, porque proyectamos nuestras propias características en la persona y exigimos que la persona sea tal y cual como nosotros. Esa dificultad de aceptar el otro tal como es, en general es muy malo, muy malo para los demás y muy malo para la propia persona. Porque como se mencionó en el video, es un, se puede también decir, un proceso de espejo, es como si en el otro viéramos nosotros mismos. Y el otro, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece ver el otro tal cual como es, con sus diferencias, con sus pensamientos diferentes? Hay una imposibilidad muy, muy grande de la gente de ver el otro y, bueno, manejar las diferencias, ¿no? Y yo entiendo que vamos, esta manera de relacionarse uno con el otro viene sobre todo de la propia creación, ¿no? Porque vamos a suponer que imaginamos un núcleo familiar tradicional. Papá, mamá, bebé. Y ese bebé, por ejemplo, para caminar o para hablar, depende del otro. Depende de sus padres para adquirir un idioma y expresarse, por ejemplo. ¿No? Entonces aprende a ser él mismo a través de los demás. Es normal, es necesario. Si no, no aprendo a caminar, no aprendo a hablar, no aprendo nada. Pero claro, hay un momento que exige la necesidad de desconectar con esta manera de absorber y de vivir, ¿no? Siempre a través del otro. Por eso atribuyo que es mucho más fácil vivir y ver nuestras propias cosas, sobre todo las malas, a través casi siempre de la otra persona, de los demás, hacia afuera, el mundo, están todos contra mí, están todos, por ejemplo, hablando de un extremo enfermizo psíquicamente de la proyección. Es la paranoia, es esos pensamientos que la persona cree que está siendo perseguida por todos en el trabajo, en la familia, en las calles. Y, claro, puede ser, puede ser, pero en su gran mayoría, su gran mayoría es una persona muy carente que necesita la atención, que necesita el amor, que necesita la mirada de los demás y proyecta eso de una manera, pues, persecutoria, de una manera paranoica. Tenemos otro vídeo hablando de justamente esa manera un poco enfermiza de proyectar y de relacionarse con los demás. Pues lo vamos a ver, el siguiente vídeo para explicar este tema, el guión por el que vamos en el día de hoy. La proyección es un mecanismo de defensa donde la persona hace responsable al ambiente de lo que se originó en sí mismo. El caso extremo sería la paranoia. ¿Sabes quién vino el otro día a la oficina? Valeria. La proyectadora siempre ha pensado que Valeria le quiere hacer sombra. Es que no la aguanto. Pero si venía con unos zapatos de tacón de 12 centímetros y minifalda. La última noche vieja que la proyectadora se puso minifalda cogió una pulmonía que le drumbes. Si esta tía lo que quiere es provocar a Ricardo. Si es que se la ve. La proyectadora lleva enamorada de Ricardo dos años. Y el otro día me dijo de recursos humanos que se la había encontrado en el Tinder. La proyectadora lleva desde el 2014 en Badoo, Tinder y adopta un tío. Pero no hace un mes y medio que estaba con otro tío. La proyectadora nunca ha tenido una relación que dure más de un mes. Lo que la proyectadora no sabe es que Valeria siempre ha sentido admiración por ella. Simplemente es una chica tímida. Pues explica, Fabio, perfectamente ahí un poco, ¿no? Ese ejemplo bastante... Y yo creo que en muchas ocasiones te iba a decir que hemos escuchado, ¿no? O hemos visto personas que sí, en su día sí, en su día a día son así. Están pensando más en el otro que en sí mismos, ¿no? Y la cuestión, Alejandro, es que, bueno, pues la mirada y la escucha psicoanalítica nos ayuda un montón a detectar, detectar porque cuando, si se trata de, de repente, si una persona exhibicionista o si se trata de una proyección, ¿no? Hay un dicho, igual que me gusta un montón, que dice, cuando señalamos un dedo hacia el otro, hay otros tres que nos apuntan nosotros mismos. Y eso es, bueno, es una metáfora acerca de la proyección, ¿no? Y eso como que fomenta esa clase de comportamiento, fomenta la necesidad de terapia. Porque como en el video, oye, pues, no estamos refiriendo a una persona que sufre porque no consigue ser como, tal como le gustaría ser. Una persona que necesita cariño, atención, amor, y por una serie de motivos no consigue decirlo de una manera clara, de una manera objetiva. Oye, necesito cariño, amor, no consigue buscar relaciones en la que pueda decir tranquila y conscientemente, mira, quiero una relación en la que me hace feliz, cariño, amor, y no, esta, esta, muchas veces, este mecanismo de proyección lleva a otro mecanismo de proyección que puedo traer otro día, que es la formación reactiva y esta necesidad de cariño y amor por proyección se puede convertir en otro mecanismo de defensa que es la formación reactiva y se puede exteriorizar con su contrario, con el odio. Bueno, sí, el odio, que lo veíamos ahí en esos ojos, en los ojos de esa chica, ¿no? Sí, ese es el ejemplo, o sea, muchas veces un odio declarado que quiere decir la verdad, una necesidad de amor y cariño. Sí, así es. Bueno, y la explicación de psicoanalista que explicaba un poco la intrahistoria de que lo íbamos escuchando precisamente, todo lo que criticaba de esa persona, ella también era un poco así, ¿no? Al final estaba criticando lo que ella misma pues hacía, ¿no? En su día a día y en esas relaciones que no terminaba de durar y bueno, y esa persona que también ella estaba enamorada, ¿no? O sea que es un poco así. Sí, y esa es la ventaja, por ejemplo, de si buscar y hacer terapia de donde mucha gente cree que, ah, es lo mismo que hablar con un amigo, es lo mismo que hablar de mis sentimientos a una persona querida, conocida, ¿no? Como se ve, son dos, como si fueran, son dos discursos, ¿no? Dos maneras de escuchar, dos, prácticamente dos realidades, ¿no? Y esa otra realidad de poder traducir lo que se está sucediendo, ¿no? Y poder escuchar, entre comillas, el inconsciente, ¿no? De una persona, eso lo hace un psicoanalista, no un amigo, no un conocido, no las novelas, no las películas, los libros de autoayuda, no. Es un trabajo muy, muy especializado. Mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo y se dedica justo a eso, a escuchar lo que nosotros no decimos. Bueno, tenías apuntado por aquí el punto positivo. Sí. Este es el último vídeo que vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿El punto positivo o falta? Sí, hay puntos positivos y sí, como decía al principio, la proyección de por sí no es algo malo. Incluso como mecanismo de defensa es algo importante. Lo que es muy importante evaluar es de qué manera uno proyecta, si es de una manera buena, si es de una manera mala, para él mismo y los demás. Pues vamos a ver el último vídeo, esta parte positiva, que también tiene estos mecanismos de defensa y la proyección. Nunca te ha pasado que a veces has conocido a alguien y te das cuenta que no lo soportas, que hay algo que no te gusta nada de esa persona. Sin embargo, tus amigos, otros conocidos, creen que es una persona estupenda, es una persona genial y no tienen ningún problema. Pues eso es que esta persona que acabas de conocer está haciéndote de espejo sobre algo tuyo. La ley del espejo dice que todas las relaciones que tenemos con todas las personas nos hacen de espejo. Lo llamamos proyecciones y para mí es la herramienta de autodescubrimiento y desarrollo personal más potente que existe. Quédate hasta el final del vídeo para escuchar todos los ejemplos en los que puedes estar proyectando en tu vida y cómo puedes utilizarlo para tu crecimiento personal. Es decir, que cuando no nos gusta a alguien, o que nos ha pasado yo creo a todos, cuando conocemos a una persona, luego está el caso de gente que no se soporta al principio y luego termina viviendo juntos, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y justo eso es uno de los puntos buenos de la proyección, es poder percibir lo mejor de nosotros en los demás. Que no ha estado, por ejemplo, en un grupo de personas y al final dice, oye, he estado con esa gente, qué buen rollo, cuánta alegría, cuánto buen humor, etcétera, etcétera. Oye, esa magia, me he reído un montón, me he sentido muy bien. Y claro, igualmente te ha afectado la alegría de los demás, el buen rollo, la buena energía, pero sobre todo eso refleja la buena energía y la necesidad de alegría y la alegría que tiene uno mismo. Entonces, mirando de esta manera como si fuera de verdad un espejo, podemos igualmente sacar mucho, mucho de nosotros mismos en los demás. Es una herramienta también de autoconocimiento. Y por eso quería traer acerca de la proyección al tema de hoy, porque es algo que hacemos a diario y tenemos la obligación de tenerlo de una manera sana para nosotros y para los demás. Y claro, siempre y cuando eso y algún aspecto que nosotros no sabemos cuál es, por eso estamos nosotros los psicoanalistas, trae algún tipo de sufrimiento. Claro, fomentar a la gente que sí, que busque hacer terapia. Es una manera de conocerse y una manera de verse a través de una escucha y, consecuentemente, de una devolución diferente. El psicoanalista, sobre todo, es alguien que está preparado para verte tal y cual como tú eres, para escucharte a partir de tus propias palabras y no a partir de la moral, no a partir de los valores del psicoanalista. El psicoanalista tiene el estudio y tiene la terapia, se supone la terapia personal suficiente para dejar todo eso de lado. Sí, la verdad es que es un tema este del cual hemos estado hablando, como bien dices, que tiene su parte buena, como hemos estado hablando, pero que ha llegado a unos límites, pues se debe buscar solución al respecto, ¿no? Porque es algo que también está en el día a día, proyectamos hoy día también, siempre lo traemos y siempre lo comentamos con cualquier tipo de tema. Hoy día tenemos las redes sociales, todavía proyectamos más hacia los otros y, claro, esa proyección que hacemos o que, si estamos en la calle, hacemos puntualmente a través de las redes, estamos continuamente, ¿no? Verdad, verdad. Comparándonos, proyectándonos y hay momentos en los que la persona prácticamente está más pendiente del otro que de uno mismo. Y como decía la frase del principio, lo que dice Juan de Pedro, dice más Juan que de Pedro. Exactamente, exactamente. Entonces, es importante tener la conciencia de lo cuánto estamos hablando, mucho más de nosotros mismos que de los demás. Porque, claro, entiendo que como todo este tipo de asuntos que seguramente te llegan a terapia, dificulta mucho, ¿no?, al día a día de todas estas personas cuando esto se convierte en una patología que le puede llevar prácticamente a un sin vivir, Fabio. Sí, 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 sí. Ahí estamos hablando de un sinfín de enfermedades psíquicas, estamos hablando de relaciones tóxicas, estamos hablando de pensamientos executorios, estamos incluso hablando de casos de psicosis, o sea, de pérdida del contacto con la realidad. O sea, un nivel de proyección tan grande que uno ve solamente su propio mundo y no el mundo externo. O sea, vive en su castillo, alejado y aparte de toda la realidad. Y estamos hablando de un caso de psicosis, de pérdida y de un contacto importante con la realidad. Hace falta muchas veces no solo terapia, muchas veces también que una intervención psiquiátrica. Pues, hombre, esperamos que los que nos ven y nos siguen no estén en un caso de este tipo, pero si lo están, Fabio, ¿cómo pueden consultar? Como siempre, guardamos esta última parte para que un poco te publicites. Sí, sí, sí. Bueno, encontrarme, saber de mi trabajo es fácil. Se puede acceder a la página laterapiaonline.es, laterapiaonline.es. Ahí están todos los contactos, sea por e-mail, por WhatsApp, por teléfono, por Skype. Y bueno, pues saber más de cómo funciona el psicoanálisis y el trabajo de terapia. Fabio Alves, como siempre, un placer escucharte, tenés aquí con nosotros. Gracias. Nada más. Y nada, estaremos ya la próxima vez que vengas por aquí ya en el mes de abril. Sí, sí. Agradezco un montón, una vez más, la oportunidad. Son ya, son varios años y la verdad es con una alegría y una gratitud inmensa, inmensa que, bueno, les tengo a ustedes. Muchas gracias y, bueno, al próximo tema. Muchísimas gracias, Fabio. Hasta otra próxima ocasión. Nosotros hacemos un alto y a la vuelta otros temas aquí ya para encarar la parte final de nuestro programa de semana. ¡Gracias!